¡Hola! ¿Qué os he hecho con un nuevo directo de Faunaes? Y este es un mensaje para Santi Gamer Figueroa Es mi amigo del cole y quiero que se unas el directo para hablar ¡Ay, que Santi, si estás viendo este directo, por favor! Bueno, vamos a jugar aparte partiditas Y ya me he hecho los dos desafíos Este ya lo tengo y este Que por cierto, lo tengo aquí Vale, vamos a meternos en modo creativo porque quiero ver que han metido nuevo ¡Ay, voy a mirar si está mi amigo! ¡Vamos! 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 Os voy a decir aparte los desafíos Vale, voy a cambiar la isla A este, por ejemplo, que no tengo nada Vale, os voy a enseñar dónde están los desafíos Vale, primero... No... Vale, tengo que mirar el mapa, pero bueno... Tengo que volver a aceptar... Tengo que volver a aceptar... ¡Voy a ir a esto, venga! Voy a ir a esto, venga A ver, el primero está aquí Bueno, parecido No está completamente ahí, pero bueno... Bueno, está aquí... Bueno, está aquí... Vale, pues vendríamos por aquí... Este desafío yo me lo hice ayer, pero bueno... Y esta es la primera... Vendríamos las armas y nos pondríamos a bailar... Vale, el siguiente está en balsa... cambio... tenemos que ir a bailar poser... Por... 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 Es aquí, pero bueno... Y aparte está un poco más cerca del siguiente... Ah, por cierto, hablando de los desafíos, aquí está la pelota de nieve, aquí está la pelota de playa. Bueno, bajaría más, vendríamos así y le daríamos así en cinco partidas. Hostia, eso sube. Tú venga, vete para allá. Venga, Dios, bueno, pues no. Vale, tenemos que ir a balsa. Vamos a acabar, no. Vamos a jugar un loco. Venga, esto. Bienvenido. Un momento, chicos. Vamos a jugar un momento. Creo que me acaban de tronear, solo me preguntan si cosa hace su encuesta y no es el juego real. voy a buscar un amigo a ver si se une mi amiga se llama Santi o en este caso el mejor así se llama Fortnite ay que voy a intentar buscarle ya bueno ah ya inicia la partida venga vamos si juego el chema lo va de zombie y como tengo ganas de que regrese esta arma y ojalá capeta corredera es muy buena pero comparado con otra es un poco mala pero bueno bueno en el momento voy a cambiar una cosa voy a poner que mi pantalla sea igual de siempre si vale tengo dos vendas voy a ponerme que el audio se me escuche voy a hacer ahí venga y 2 y Perdón ¿Cómo se salta? Ah, sí, sí, bueno, creo que sí salte Pero no, si la niña Está bien Pero bueno, a ver Tengo que dar click a esto, ¿no? ¿Dónde está mi no-bu? Este es mi no-bu Este es Juan, se puede hacer también Esa es la pregunta del 2 A ver, nuevamente no, 3 Es igual a 5 Pero por qué parece mucho Ah, porque es la primera pregunta Sería... Lo que me toca al clicar es 6 Sí, que se puede decir 6 Y es 6, ¿cómo vamos a darle? Perfecto, 6, muy bien Esta pregunta es correcta La otra es... Ok, vamos Vamos a empezar la pregunta Vamos a empezar la pregunta Sí, vale ¿Por qué aparecí en esta otra zona? O sea, no entiendo por qué aparecí en este lugar Bueno, salimos de... Ay, la niña La niña quiere que salte Bueno, 2, 3, 4, 5, por favor Vene, niña Ya, no sé dónde rayos estaba la niña Que me hizo saltar Pero bueno, me hizo saltar la cuerda Como siempre Vamos a avanzar Sí, el trofe no está No lo veo Vene, niña Por favor El trofe debería estar acá Si, ahí está el trofe Y aquí está la moneda Pero niña estúpida Tuna solo No ¿Mano? ¿Dónde? Acá Guagua Enseguida ¿Dónde? ¿Mano papá no? Yo voy aquí Ahora enseño las noticias, por cierto Se me ha olvidado enseñar Que hoy os la quería enseñar Pero... Anda, la voy a revolver No sé cómo es No lo he probado, ni en partidas Ni en partidas Venga Escucho el cofre Ok Ok Arty, mi me da Voy a darme lo volumen de lo coco Por favor Ahora Voy a darme loco Voy a darme loco Voy a darme loco Voy a darme loco No me maten No me maten No me maten No me maten Ven No me maten No me maten no había visto no, 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 no señor, ¿cuál es un piezo? vale, hay un bug que es por eso no salen las noticias tenéis que cambiar el idioma yo por ejemplo lo he cambiado a árabe y como veis, no como veis ya os salen las noticias a ver, úsalo con cuidado los materiales disponibles están limitados así que cada uno lo cuente otra arma de la cámara que vuelve hoy es el turismo bien, bien ¿ya han salido nuevos desafíos? no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no a ver no, no, no Cuento que uno saca un índice sin que se nega Muy buenas, me alucines, esto es difícil de decir Pero acá está el último episodio de The Walking Dead Hoy vamos a ver ¿Cuál es la verdad una idea? No voy a avisar que nada se lo hace Hola ¿Mar? Bueno, vamos a ver, vamos a saltar ¿Puedo dejar a flotar un panchito? No cuestiones, ya voy Ah, no voy un carajo Dios del bote, me vendría a mirar una mano, ¿sabés? Es una plaga, man, no la hacemos Ah, wey, Robin Hood Pero ¿qué mierda hago? Ah, eso, vos eres Robin Hood Pero yo soy Candy Silver, ¿sabés? Vamos a por él Vamos a ver Vamos a ver Oh, Dios mío, Dios mío Leta y ir, ¡goda-gamber! Ah, Dios mío No, Dios mío, Dios mío Lo que eso no es Un desil terreno No, Dios mío, Dios mío No, Dios mío, Dios mío Ah, Dios mío, Dios mío No, Dios mío, Dios mío Venga, me pide un boloncho Esto lo estoy deseando Adivine 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 ¡Gracias! 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 Esos son para coordination Rajura Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre No, no No ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡It's over! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Eso me pasa por intentar ser bueno Yo te voy a la ca Mami chai Perdón Perdón